Susa, muchísimas gracias señores, buenas noches, a través de esa canción, solo quería que supieras que como lo siento, era solo eso, solo eso, oye, pero que es lo que vamos a hacer Deni Music, RD Oye, si se lo saben, lo cantan conmigo Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que tú eres tan soñador Ya no tienes interés No me abrí tu prioridad Y tu centro de atención Y tengo que asimilar Que ese es lo que yo estoy Dentro de tu corazón ¿Cómo te dice? Tiene que pasar Y voy a sonreír Para que pasen esas percibidas Mi tristeza Me voy a sonreír Y por primera vez Y tengo que asimilar Que ese es lo que yo estoy Dentro de tu corazón ¿Cómo te dice? 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 Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pasen esas percibidas Mi tristeza De escuchar que hay veces Las nieves Aunque fueran Podrán más de tus mentiras Pero me quedé esperando Y esperando Que has salido de mi vida Te busqué Donde me han dicho Que te vieron Y me salvo Tu esencia Las miradas De la gente Me vistieron De total Indiferencia Y estas ganas De abrazar Antes de sin tenerte Tienen mi cuerpo temblando Pues eterno Es hasta tiempo De no verte Y seguirme preguntando No sé a dónde Al principio Un poquito Me buscabas Eso mal que a mí Me consolaba Te me desapareciste Como agua Entre mis manos Solo han sido Tres semanas Y yo siento Que han pasado Muchos años Pero que acá lo que vamos a hacer No sé a dónde Te me fuiste Que de ti Ya no sé nada Al principio Un poquito Me buscabas Eso mal que a mí Me consolaba Te me desapareciste Como agua Entre mis manos Solo han sido Tres semanas Y yo siento Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más Es porque te quiero Más tengo miedo De entregarte el corazón Te confesé Lleando Tanto entusiasmando Yo no me imaginé ¿Qué no sé de mí Si te perdí en un día De otra vez que se desprende Recuerdo quién Y después te entrego Y después te entrego Que te pierden Y siempre dentro de mi vida Y siempre dentro de mi vida Se lo sabe Se lo sabe Necesito de tus besos, te haces falta mis días Mas sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura de decir que no te quiero De evitar las apariencias, ocultando olvidencias Mas por qué seguir viviendo si no puedo engañar mi corazón Sé que te amo Ya no me mentiras si me muero de deseo Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos, te haces falta mis días Mas sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Denny Music, R.D. ¡Es Sansa! Mírame, soy aquel ¿Qué haces? Mira, canta el amor Que navegan corazones en barcos de papel Hasta que regan tu playa Y entro a llenar con mi misalculas Para romperte y a tu piel Un alanecer Pero mi barato sondió En tus olas de miel Y tu cenitra escondió Mi garfio de metal Tu arrecife pudo en mi cama Y a mi norte y la espalda Y a tu puerto me entregué Y a tu puerto me entregué Y cuando más me contabas Te marché sin palabras Solo quisiera que siempre Recordarás Cuanto te amaba No tomaste mi amor en serio Cuanto te amaba Con el eco de tu aliento Sobrevivo Cuando pensaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo sal de tu playa quedó Te soltaste ser pirata Te soltaste ser pirata Pero que acá lo que vamos a hacer Sanza de la buena Oye Cuanto te amaba Te olvidaste de mi vida Cuanto te amaba Y no te importa el amor que yo por ti sentía Cuanto te amaba Cuanto te amaba Cuanto te amaba Cuanto te amaba Tú me cañaba y eso a mí No me importa Cuanto te amaba No me importa nada de lo que ella decía Cuanto te amaba Yo ya me cañaba por la noche También por el día Cuanto te amaba Yo me cañaba con los guardias Con los civiles Con los tres policías Cuanto te amaba Cuando ella me llamaba y me decía Que estaba donde discutía Cuanto te amaba Cuanto te amaba Cuanto te amaba Denny Music R&D Salsa 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 coño Cuanto te amaba 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 Tú me cañaba y eso a mí No me importa nada de lo que yo No me importa nada de lo que ella me hacía Cuanto te amaba Esa mujer me cañaba todito, todito los días Cuanto te amaba Me cañaba con los guardias Con los civiles Con los tres policías Cuanto te amaba Pues yo me llamaba y me decía Que estaba donde discutía Cuanto te amaba Cuanto te amaba Cuanto te amaba Hey, 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 hey Wow It's Salsa Oh, oh Cuanto te amaba No tomes de mi amor en serio Oh, oh, oh Cuanto te amaba Oh, 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 oh Deni Music R&D Oye Pensé que iba a sufrir Que por ti yo iba a morir Pero ya ves que no fue así Oh, 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 oh Segundo yo te amaba Es que por ti lloraba Te equivocaba Estabas Mientras tú me engañabas Por otra que en mi propia cama Crees que yo no me enteraba Y es que tú no me importabas Quiero que no se pasen igual que tú Yo también tuve un amor Así son varios de mi vida Y daban luz a mi ilusión Oh, 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 oh No hay callado 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 Porque aún no me hagas Y yo no te quiero Bueno, tantas lágrimas Y sufrimientos Que en esta novena Aún estoy en vuelvo Ya no te quiero Vete bien lejos Que mi corazón Acuérdame tormentos Vete por siempre Te hemos venido Mientras tú a mí me engañabas Por otra que en mi propia cama Crees que yo no me enteraba Y es que tú no me importabas Quiero que no se pasen igual que tú Yo también tuve un amor Así son varios de mi vida Y daban luz a mi ilusión Y yo no te quiero Bueno, tantas lágrimas Y sufrimientos Que en esta novena Aún estoy en vuelvo Ya no te quiero Vete bien lejos Que mi corazón Acuérdame tormentos Vete por siempre Llejos de ti Y ahora te encuentras Alguien que me haga sufrir Como me hiciste conmí Oye Como me hiciste conmí Pero ¿por qué? ¿No qué vamos a hacer? Vete de mi lado Vete bien Que no quiero verte Vete de mi lado Vete ya Que no quiero verte Vete de mi lado Vete ya Que no quiero verte Pero tú sigues perdiendo Porque ahora me amas a mí Y yo no te quiero Vete de mi lado Vete ya Vete de mi lado Que no quiero verte Vete de mi lado Vete ya Que no quiero verte El amor y el interés Se fue a una gran confía Tú me callabas con él Pero yo tenía la vida Oye Y la tenía bien alento Pero del corazón Pero ¿por qué no quiero la voz? ¡Eh! 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 Siempre Llegó de mí Una de las cuatro Sabias que te hagan a sufrir ¿Para qué decían tus besos? Si tus amigos no quieren Voy a soñar El amor que no existe en ti Porque pida la esperanza En algo que se ha muerto Si al final de la ilusión Daño que no sea gris Si, si Suéntenme el amor En la barra se pilló La pide con ilusión Robiéndola de cariño Ya creciendo la ilusión Que acabó lo bonito Fue un rato mi dolor Porque crecieron espinos Si, si Quise conseguir un amor Y me he quedado sola Creo que ese ángel Tierra amada No supe sembrar Pero creo que ese ángel Yo te lo enseño todo Y entonces eres tierra amada Porque no nacía En ti En el amor que yo soñía Nunca florecía En ti En el amor que yo soñía Nunca florecía En ti el amor Y muy solo Te adoré Y a ti todo Te nos da mal Mi cariño Mi dinero Pero tú Todo, 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 todo Toda la mañía De la mañía Oye Se me da la ruta Deni Music R.D. ¡El Salsa! Tú ves malvada, eres tierra mala Tú ves malvada, eres tierra mala Yo la saqué de una cañía, donde yo vivía Desde ahí va la luz, por la noche y por el día Yo la saqué de ahí, y la puse a vivir bien He comprado una plata, y universal también Pero ya no la quiero, porque se me fue con Miguel De gente de mi lado, ya no te quiero ver Tú ves malvada, eres tierra mala De la cabela, de la cabela, de la cabela Y de ser y yo te hago de, a ti todo te lo va a pasar Mi cariño, mi dinero, pero tú como, 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 como Tú ves malvada, eres tierra mala Y de ser y yo te amo 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 Y de ser y yo te amo